¡Vale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Entero, entero! ¡Entero, entero! ¡Entero, entero! ¡Sí! 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 ¡Sol! ¡Aquí se va! ¡Dale! ¡Sol! ¡Va! ¡Bien! ¡Que se va! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Seguí, seguí! ¡Parao! ¡Parao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Arco! ¡Arco! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Pipa! 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 Carre, mostrale pase. Vuelve Carre, vuelve Diego. Carre, mostrale pase. 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 ¡Narga! ¡Lelren! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Epa! ¡Ey! Llegalo Diego Llegalo Diego Eh, cambie, cambie Volve Diego, volve Dale Diego, dale Diego Se va, se va, se va Se va, se va Se va Están tres, Carre No, pero, pero... Si no, pero... Bien, bien Que tiende la tasa Carre, carre, carre Carre, carre, carre Eh! Del otro lado. Solo! Que tiende, sol! Dale Diego, ¡dale Diego! No pero me quedé todo Si me queda el trabajo. Acá está, acá está, listo. Acá está, Regue, acá está. Es que juega, es que juega. Esperá, Regue, espera. Pégale el arco, a ver si anda. Anda, anda, anda. Metete, Belre, metete, Carre. Cégale, cégale Carre, cégale, cégale la línea, la línea. Bien, bien marcada. Bien, 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 bien. Digo. Es la misma, Pimba. Otra, otra, otra. Salí, Tobi. Salí, Regue. Carre, sudá. Bien. Bien, de nuevo, Diego. Eso, ahí tocamos, vamos. De nuevo, Diego. Ahora que te picó, Diego, el 10. Vos, Diego, de cabeza. Dale, Carre, toca. Salí, Carre. Dale, Carre, dale. Bien. Carre. ¿Dale, Carre? ¿Dale, Carre? Mirá, Diego. Llévatelo, llévatelo, Carre. Tenés campo, Diego, para subir. No he hecho, no he hecho. Dale, Carre. 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 ¿Dale, Carre? Carre. ¿Dale, Carre? ¿Dale, Carre? ¿Dale, Carre? ¿Dale, Carre? ¡Vamos! 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 ¡Dale, Feli! ¡Dale, Feli! ¡Arco! ¡Dale, Carre! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mostrate, Diego! ¡Llévatelo, Carre! ¡Llévatelo, Carre! ¡Llévatelo, Llévatelo! ¡Llévatelo, Llévatelo! ¡Llévatelo, Llévatelo! ¡Está bien! ¡Llévatelo, Carre! ¡Llévatelo, Carre! ¡Dale, dale, que llegas! ¡Estoy en línea! ¡Llévatelo, Carre! ¡Llévatelo, Carre! ¡No, ahí, claro! ¡Llévatelo, Carre! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, Carre! ¡Llévatelo, Carre! ¡Llévatelo! ¡Oh, buenles! ¿Qué ha hecho? No llueve en un rato No llueve en un rato Si Marilla Marilla El vincular Yo estoy enfermo ¿Tenés que tipo? No sé, si es que tipo es algo peor ¿Yo Fidere ya? Y ahora te compraste a este amor, ¿no? ¿Cubiste Fidere? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Arco! ¡Bien, Feli! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay que pegarle! ¡Bien, Feli! ¡Dense vuelta! ¡Ayúdalos, Diego! ¡Ayúdalos! ¡Bien! 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 ¡Vamos a ir acá! ¡Vamos a ir acá! ¡Dale! ¡Vamos acá! ¡Dale! Estamos perdiendo en el medio. ¡Dale! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ven! ¡Feliz! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buenca! ¡Buenca! ¡глиbiros! ¡Bueno! ¡Ech! ¡Porra! ¡Ah! ¡Eh! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Ha! ¡No! ¡No, no da! No da! ¡No da se siente mal! ¡No se siente mal! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Si lo vi? ¡Bien! ¡Ah! ¡No! Yo se lo vi el de Matafuegos No vi el otro ¿Qué? Vi la parte de Matafuegos y no vi y había otro A ver Mal a ver el destino el fútbolista y muere esperate esta rota y ahora no le echa a la paludita tiene una banda ¿Cuándo no hay vida? Anda, a ver. Al solo, un cuero, no se puede. Que hijo de puta. Soy abeja, amigo, un pique muero. También está, también está. Un rezo de había y este se bañó, mirá como quedó. Estas son mayores. Me voy a bañar, dijo Chantay. 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 ¡Uy, puta madre! Un gran artigo. Al menos ahora te veo los ojos. Para los geniales estás así. Pero siempre. Me cagas. Me cagas. ¿Qué pasa? Sí, amigo. ¿Estás dispuesto? No sé si tengo angina o qué, boludo. Y no voy a pasar por esa. No, aparte no quiero. No, no me molesta tener angina. Tengo un dolor en la espalda. No sé, creo que ayer me tiré. Y me tiré mal, amigo. Mal. Me quedo doliendo en la espalda. Sí, es ahí. Soplo. Soplo. Mirá. 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 Me quedó tuve tuve. No, más fácil. No, más fácil. No, pero acuérdate. Me dije, pero... No me dijiste que yo iba a jugar allá. Ayúdame, amigo. ¿Qué pasa? Porque el joven no corrió, ha salido un pibis, ¿cómo es? ¿Qué pasa? Bien, gracias. Estamos las 9, las 8. Hacen una votación, ¿eh? No. Es que somos una negra idea, sí. Estamos encima, ¿no? Peppo, éramos Peppo, Massa. Algo, uno, dos, por favor. Creo. Somos, vamos. Ah, sí, 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 sí. Uno, dos, por favor, sí, sí, sí. Esto era para juzgar. Esto era para juzgar. Esto era para juzgar. ¡Santi! Esta barra de Paraguay se había cobrado como una valera. ¿Por el color? Bueno, ¿qué hacer? Gracias, bueno. ¿Qué hacer? Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿¡Vamos, veamos, y aquí haráme! Vamos, معados, y ahora, ¡ah! ¡Suscríbete al canal! Dale, 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 a ver Tobi. Súbelo, empate ahí. Uy amigo, el piso está todo mojado. No se sienten en el piso boludo. ¿Escucharon? No se sienten en el piso. No, boludo, estaba mojado. Concha de la madre. Sí, mojé toda la colita. ¿Te mojaste? Sí. Piolados de mierda. Mirá amigo. Concha de la madre. Pa' mi padre. 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 Ya la segunda. Ayer también, eh. Ayer le pasó una cerca. La tercera vencida, dice. Pa' mi padre. Ya te va a llegar. Ah, 100. Ah, 100. Ah, 100 casi te morí. No te desfruta. Ahora hay que sacar inseguro. No me doy ni el 50. ni el 50. jetztín. Oye. Quedamos. ¡Guarda el 5, que entra! ¡Dale! ¡El 9! ¡Vamos! ¡Que no le pegue! ¡Eso! ¡De cabeza! ¡Vamos, Massa! ¡De cabeza de nuevo! ¡Anda, anda, anda! ¡Lacho! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Elrey! ¡Bien, Elrey! ¡Luca! ¡Dale, Lucas! ¡Acá atrás, Elrey! ¡Lle, Felipe! ¡Lle, Epoch! ¡Lle, Carna! ¡Sin Falta! ¡Sin Falta, Carre! Para ahí, Totobi, para ahí ¡Pertiro, retiro! ¡Sí! Dale, carrega, dale acá ¡Más ahora sí toca! ¡Sí, solo, 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 cochín! ¡Bien, del red! ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¡Andá, del red, está! ¡Suelo, Toby! ¡Nos vemos toda la divina! ¡Bien, del red, está! ¡Hacelo! Guarda que tenés uno atrás ¡Bien, del red, está! ¡Bien, del red, está! ¡Salí! ¡Muy bien! ¡Tocá, tocá, tocá! ¡Talquín! ¡Bien, del red! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me sigue a Rey, que relaje! ¡Boludo, así! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Vamos! 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 ¡ respiró el peinero! ¡Vamos! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vale, ve, ole! ¡Zatis, Shatis! ¡Vale, Tobí! ¡Vamos! ¡Cortalo! ¡Enredeiro! Si me decías que la manzana posta no gusta... ...es que da fuertes. ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Vay para el situto! ¡Dale, dale! ¡Seguilo, espérame, espérame! ¡Dale, dale! ¡Milito! ¡Dale, dale! ¡Cortalo ahí, dale, dale! ¡Cortalo! ¡No, chau! ¡Haz, pifido! ¡Cortalo, pifido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Vamo! ¡Gracias, Cariny! ¡Bien, abge! ¡Diego, Diego! ¡Diego! ¡Ayudalo, ayudalo! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! Vuelve Maza, vuelve a chula Dale Maza, dale Maza, córrelo, córrelo ¡Bien, bien, bien! Pipo, Pipo, está saliendo uno de ellos, es la misma ventana. Feli, cuando entro. De cabeza, bien Tobi, llegá, llegá. Vamos un trate, Pipo. Ahí estamos, Diego. Vamos, Pipo. Vamos, 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 vamos. Pipo. Diego, Diego. No juegue, Diego. Pipo. Maya, ahí, ahí, ahí. Ignacio. Mira, mira, mira. Pipo. Pipo. Aquí está. Ahí, ahí, ahora, ¿le boludo? Cuarto, masa. Másata. La tiró. No botás, no botás. Sí, sí, sí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale, dale! ¡Bien marcado! ¡Pení! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no le pegue! ¡Beliz! ¿Toma? ¡Toma! Vuelve Carre, vuelve Maza El que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra El que entra, el que entra El que entra, el que entra, el que entra, el que entra El que entra, 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 el 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 ¡Fuera! ¡Fuera, Fua! ¡Fuera! ¡Fuera, Dani, dale, dale! ¡Fuera! 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 La espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. 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 La espalda, la espalda.